Hola a todos, aquí Nanguti y bienvenidos al vídeo extra en el cual voy a explicar el funcionamiento de lo que hicimos en el capítulo de lo que estuvimos autocrafteando, básicamente los machine chases estas, simplemente para que nosotros no lo tengamos que hacer a mano, porque ya se nos hace un poco tedioso. Así que sin más explicaciones os voy a explicar en qué consiste el pequeño mini programa que hice yo, o sea que realmente va a ser un vídeo corto porque creo que es fácil de entender y seguramente lo vais a entender bien. Así que, pues sí, vamos a empezar. Primero, pues simplemente el activador, o sea, el que hace que active esto cada un segundo, pues sin más. O sea, el programita de este coge cada segundo. ¿Y qué es lo que hace cada segundo? Pues importa, luego os explicaré por qué los dos importan de este, tanto de este como de este, importan los ítems que necesita para hacer lo siguiente. Este es un grupo de comandos, o sea, este se podría hacer simplemente lo uno va del otro, pero yo lo he hecho así para que sea más ordenado. Bueno, entonces, aquí tenemos uno de importe, o sea, aquí, esta clavícula de aquí, si la veis, es la de importe y esta es la que exporta, o sea, por ejemplo, si vamos aquí y desactivamos esto, desactivamos, no debería de tener ya esto, a ver, espera, a ver, igual lo te voy a quitar, vamos a quitarlo para que lo veáis, veis, ahora no tiene lo de abajo, así que hay que tener el de importe y el de exporte. Así que donde tengo, aquí el de exporte. Así que donde tengo, aquí el nodo, lo llevamos aquí como estaba antes, y de exporte. Lo conectamos aquí, y vale, esto es lo, o sea, esto de aquí, son las recetas que tiene almacenadas según el orden de lo que tiene que hacer. Así que, eh, como el crafteo de, de esta, se requiere, o sea, no, ejercicio, no, se requiere, iron bars, o sea, bases de iron, botes, y esto. Vale, entonces, primero, eh, decidí hacer el basic capacitor, que se hace de la siguiente manera, entonces, vosotros si queréis hacer algo simila, tenéis que pensar, los ingredientes que requieren, y si requieren algún crafteamiento, como los, como los navetestos que están hechos en lingotes. Así que, eh, aquí, primera receta, el, pues eso, el naveteste, esto da igual realmente, y que lo exporte al cofre de, a ver, ¿no? Ah, no, que los, que los, ítems que sobren del crafteo, que vayan aquí. Luego, eh, aquí, lo mismo para las, flejas de hierro. Esto para el basic capacitor, tres cuartos de lo mismo. Eh, y esto para el machine chassis, tres cuartos de lo mismo, lo que vamos a ver por arriba. Como puedes ver es, simplemente lo mismo, esto da igual si lo tienes aquí o aquí, según se generaba rápidamente. Lo dejo así, porque así es como estaba, y de momento, no me da ningún problema. Así que, eh, esto lo dejo aquí, para que quede bien, y si visualmente se vea más ordenado. Entonces, nos, nos iríamos a esta de aquí atrás. O sea, el output es que es donde le decimos que exporte al cofre este de madera. Le decimos que exporte, eh, aquí, eh, da igual cualquier sitio. O sea, si le ponemos en... O sea, realmente da igual, no pasa de explicar eso. Por ejemplo, en un horno. A ver, vamos a coger un horno. Eh, lo vamos a convertir en un tutorial. Un horno. A ver. Entonces, eh, si generamos... una de cada uno, simplemente entonces ponemos esto por aquí, el input del cofre de esto, el input realmente de Google y si le dejamos una blacklist sin poner que luego os explicaré lo que es, eso permitirá que todos los ítems se vayan, vale entonces le vamos a decir que por ejemplo vamos a coger el carbón con uno solo para demostrar y todo, le vamos a decirle que exporte al horno, el horno tiene varios lados por el que se pueden poner las cosas, por ejemplo si queremos que vaya este aquí, lo tendríamos que poner abajo, esto físicamente, osea no da igual con los mods, osea si queremos meter con unas tuberías, unos ítems por este lado, no se va a meter en ningún lado, sin embargo si lo metemos por aquí arriba, se mete aquí y si lo metemos por abajo, se mete abajo, así que básicamente vamos a decirle, que se lo mete en el horno, abajo, activamos, y vamos a activar el cofre que es el carbón que tengo en la mano, y vamos a decirle que es posible, entonces si le vamos a conectamos estos, esto debería de funcionar, vale pues la teoría es esa, luego que no funcione, que no me esté funcionando, activamos todos los lados, wow, ah ya se lo que ha pasado, ya se lo que ha pasado, esto se veía en Waitlist Inventories de importe, el de Iron, y ahora si, veis, repetimos, esto va aquí, y esto va aquí, habría que desactivar todo lo que hemos desactivado, pero si ese es el error fallo que teníamos, target sería town, así que todo esto no lo necesitamos, así que pruebo otra vez, veis, abajo, pues es por eso porque le he puesto, ahora esto ya no importa, así que borramos todo esto, habría que arrastrar todo, aquí, entonces, target, eso da igual, como acabo de decir, y ahora, lo más importante de todo este, de todo este programita, es el output como habéis visto, el target da igual, y vale, ahora, el uno es el que se en el budget da igualdad que se en el budget da igualdad, y ahora, las los indicadores, los indicadores... y los indicadores... le hemos dicho que sólo permitan esto... el basic capacitor, Iron Barge, Bottom hurting, Auto, y machine Y cada uno, yo he decidido, porque me gusta ese número, he decidido que sea uno de éste, que siempre tenga 16 de Iron Bars, 9 de Navas estos y una Chessie. Vale, entonces, aquí estáis viendo 4 Chessies, porque en la serie se nos puede poner lo de las especificadas en un texto, que al principio te viene así por defecto, no sé si lo he quedado, ¿no? Ah, tengo, vale, tengo el trigger, he quitado. Vale, pues entonces, ahora no debería de craftear hasta que esto vayase a, o sea, quitásemos todas y gastásemos todas, y a partir de ahí debería empezar a craftear, pero si no, no. Entonces, eh, hasta aquí el mini tutorial, o sea, ha sido muy o muy simple, lo sé, o sea, es... el contenido de esto es muy simple, o sea, ya cuando hagamos, eh, cosas más interesantes o... o de eso, o sea, cosas más, eh, difíciles de hacer y todo, y todo eso, pues haré un tutorial más largo, pero este ha sido fácil, fácil. Bueno, pues, eh, hasta aquí, como os he dicho, hasta aquí el mini tutorial, si os ha gustado, os dadle a like, eh, si os suscribís, eh, se agradece, porque, y si le dais en el también, y pues, bueno, eh, nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal!